Las notas de un acorde a veces empiezan a soñar. Imaginen ser un coro lírico. En general, comenzamos el estudio de la armonía mediante acordes de cuatro partes o cuatro sonidos. Las cuatro voces, de bajo a encima, son el bajo, el tenor, el alto y el soprano. Para obtener un acorde homogéneo con cuatro voces, se debe respetar distancias entre las notas adyacentes. Entre el bajo y el tenor, un intervalo máximo de dúo décima. Entre el tenor y alto, un intervalo máximo de octava. Entre el alto y el soprano, un intervalo máximo de octava también. Cada voz tiene una tesitura. Por ejemplo, limitar la tesitura del soprano entre el do tres y la cuatro. Para el alto, el rango es entre el sol dos y mi cuatro. Con el tenor, entre do uno y la dos. Aquí. Y el bajo, entre mi bemol cero y re dos. Las posiciones de acordes se escogen siguiente el registro del acorde. En el primer caso, el acorde de do mayor se coloca en el registro inferior. Esta da una sonoridad posible, pero se puede mejorar. Si se invierte el mi en la octava superior, se obtiene el mismo acorde en la posición abierta y el sonido es mejor. También se puede tener un tono más bajo y las otras notas en el registro medio aquí. Pero evitar un soprano solo en el registro agudo y las otras notas del acorde en el bajo. En el registro barro extremo, evitamos los intervalos de tercera, de cuarta, de sexta y de séptima. En el registro barro extremo, evitamos los intervalos de tercera, de cuarta, de cuarta, de cuarta, de cuarta, de cuarta, de cuarta. En el registro barro extremo, evitamos los intervalos de tercera, de cuarta, de cuarta, de cuarta, de cuarta, de cuarta, de cuarta.